Hola, soy Pedro Gamarra Romero, estoy en el distrito del Insoprado, en una de las comunidades que es Guanangi. Guanangi se dedica mayormente a la producción de chirimoyas. Su base económica es la producción de chirimoyas. Por ejemplo, se puede apreciar este bello paisaje, este terreno, que está cubierto por la plantación de la chirimoyas. Ustedes pueden apreciar aquí, en esta planta, acá están las chirimoyas. Están las chirimoyas que recién están creciendo, están en un proceso de preparación. Se riegan a través de un riego tecnificado. Ustedes pueden apreciar este riego tecnificado. Ahí está el riego tecnificado. O riego agoteo, también se lo llaman. Ahí ustedes pueden apreciar. Por ejemplo, aquí, en esta planta también. ahí está, mira, ¿ves? Y se abona mediante fertilizantes orgánicos. ¿Qué tal te parece este riego tecnificado, José? Bueno, ¿no? La tecnología, ¿no? Ahí tiene que regalar un poco, pues, que va a dar vida a la chirimoya, ¿no? Sí. Sí. Sí.